Música Bueno, un hecho violento, esto ocurrió en la ciudad de Rosario, escuchá y mirá Esto fue, como te decía, ¿no? En Rosario, una ciudad que aseguran, bajó de manera brutal los hechos violentos, ¿no? Bueno, hasta este día, concretamente un delincuente al que es muy fácil identificar Una rata abominable que no solo tenía que robar, sino evidentemente la intención era más violenta, ¿no? Más allá de que le pegó, que actuó de una manera realmente muy fuerte Porque le pega a uno de los dueños de la panadería, presuntamente con un arma Un delincuente que claramente puede ser identificado de la manera más rápida por la zona Fíjate el pobre chico que está ahí atrás, ¿no? Digo, estaba comprando, se quedó atónito De hecho, la panadera, vas a ver cómo en un momento trata de contenerlo El pibe se queda durísimo, ¿no? Viendo esta escena terrible El delincuente violento La rata asquerosa Repugnante Es muy fácil reconocerlo, insisto Si publicás en el barrio mismo Donde fue este robo Va a ser fácil identificarlo Ocurrió en la ciudad de Rosario Un hecho realmente muy, pero muy violento Con algunos insultos Quiero que escuches Yo no sé realmente qué piensan estos HDP Estas basuras asquerosas Que siguen inundándonos En todos los puntos de la República Argentina Que uno, porque tiene un negocio Tiene 20 millones de dólares No sé qué películas ven Qué cacho les pasa Se van a justificar con el hambre Con el ajuste Se van a justificar con que No tienen para comer Pero cuando el delincuente es violento Todo hecho delictivo está mal, por supuesto Y no se justifica Pero en este caso, concretamente de violencia Para lo único que quieren la guita Es para comprar merca Digo Sí, droga ¿Quieren que hable De una mejor manera? Bueno, sí Para comprar droga El chiquito de 15 ¿Cuánto? 14, 15 años Que está ahí comprando pan Que se queda Atónito Viendo toda la escena ¿Cómo lo golpea? ¿Cómo lo golpea al dueño? Al esposo de la dueña De esta panadería Allí en uno de los barrios más populares De la ciudad de Rosario Y este delincuente que finalmente Asqueroso, repugnante Que tiene que estar buscándolo toda la policía Vamos a ver seguramente en estos días Por el trabajo que están haciendo Las fuerzas de seguridad Allí en Rosario Seguramente vamos a tener noticias Y me gustaría que le saquen la capucha Y que lo muestren Que no le socaleen la cara Esto hay que terminarlo de una vez ¿No? Viste a los violadores A los chorros A los asesinos Basta de taparle la cara, chicos Basta Cuando se confirma que es él Hay que mostrarlo Hay que exponerlo en la sociedad Para que sepan Quienes están al lado nuestro Quienes son los delincuentes Quienes son los chorros Quienes son las ratas Que están permanentemente Haciéndole daño a la Argentina A la sociedad A los laburantes A la gente común y corriente Que tiene ganas de progresar ¿Cuántos se habrá llevado? ¿Cinco lucas? ¿Diez lucas? Digo, no se justifica Tanta violencia Y aparte Comerse diez años de cárcel Como seguramente se va a comer Si lo llegan a agarrar A este desgraciado Esto pasó en Rosario En nuestra provincia De Santa Fe ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!